Una persona ciega con un celular recibiendo una llamada, llamada entrante de Juan Gabriel Sot Dos jóvenes fumando marihuana, doblete quedó ciego por mal oso, Piolín su amigo de fechorías lo acompaña Un joven ciego pasa por su lado hablando por celular, Piolín se percata de su presencia y lo persigue Lo alcanzan y doblete lo aborda intimidándolo con una navaja Doblete le quita el celular, Piolín agarra doblete y emprende en la huida Días después, doblete armando un gacho de marihuana, es abordado por un viejo amigo ¿Cómo fue papillo? Bien o no, suave, doblete, me hablaron, me hablaron de matar a Piolín ¿Aquí en la Piolín, weón? Piolín, no, weón ¿Sabes qué, doblete? No te vas a dar cuenta que te están buscando Uy, ¿en serio, weón? En serio, pilas, pilas, doblete, ¿qué te están buscando? No sé No, pues entonces todo bien, doblete, estamos hablando Párselo, cuidado, yo, bien Bien, bien, papillo, nos vamos Eh, hombre, esta que va a ser de mi vida, hombre ¿Cómo va a salir de estas? Doblete trae a su memoria las palabras que le dijo el otro ciego Es que ese camino no tiene nada bueno Hermano, mire que yo ya lo probé y ese ya salió adelante No me haga esto, venga, venga, que yo soy de su misma población, hermano No me haga esto, por favor Doblete, parado en una esquina esperando a alguien Y se percarta que va llegando Es el ciego al que robó el celular No me haga esto, venga, venga, tranquilo, amigo Quiero cambiar, estoy arrepentido ¿Me cambiar? Sí, hice muchas cosas malas en mi vida Por favor, ayúdenme, no sé qué hacer ¿Y quién le puedo ayudar, hermano? No sé, a subir adelante, estoy arrepentido Por favor, ayúdenme ¿Verdad? Juntos se van caminando rumbo a la biblioteca Juntos suben las gradas de la biblioteca para ingresar a ella Llegan a la sala especializada en discapacidad Bueno, pues está en la sala de inclusión Donde aquí todas las personas que no vemos Podemos venir a aprender a manejar los computadores Aprender el baile Como puedes escuchar aquí a algunas personas que están en la mesa con nosotros A manejar los celulares Ay, amigo, disculpa Tengo un celular y me la ativaron ¿En serio? Sí, un programa que se llama Torval Ah, Torval, sí, claro Tú, tú sabes manejarlo Claro, por supuesto Pero esto es normal ¿Enseñar? Claro Mirando este Qué buen celular Uy, pero Yo tuve uno de estos ¿En serio? Sí Lamentablemente, pues Hace poco Hace poco me lo robaron, ¿no? Se desbloqueó el dispositivo Qué bueno que lo tengas Eh, amigo Dejo confesarte algo Yo fui la persona de que te robó el celular días anteriores ¿En serio, hermano? Sí, y quiero que de corazón me perdones Estoy muy arrepentido Ah, hermano, pues Bueno, hermano, yo lo perdono Yo lo perdono Y, pues bueno, usted Usted quiere cambiar Y, bueno Yo Disculpate, le devuelvo Tu celular es tuyo No, hermano No Tómele usted Usted lo necesita más que yo Y Le puede servir para que Para que usted cambie Y para que vea que Que la vida no se termina allí Que hay cosas mejores Entonces Yo Yo se lo regalo, hermano Tranquilo Se abrazan y se acaba la película Se muestran los créditos